Lo que nos falta a nosotros, en mi humilde opinión, es hacer un plan a largo plazo, un plan general. Entendemos que viene un intendente hace una cosa, viene otro intendente hace otra. Y tenemos un ejemplo que es la ampliación urbana, algo que ha trascendido de las gestiones, es una cuestión material y física. El desarrollo se hace con los años y con el tiempo, no le va a alcanzar la gestión a alguien, o dos o tres gestiones para terminarlo. Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es un plan a largo plazo forzoso, que ha salido bien. Entonces, tenemos que sentarnos en esos conaguas, con el fondo educativo, donde solamente se gastó el 15% de los 35 millones que manda la Nación para que se hagan las obras de educación. Yo creo que si nosotros nos ponemos a trabajar en conjunto y marcar que eso es para obra educativa, vamos a solucionar el problema de educación en el Instituto Tenkelauquen, va a ser un ejemplo a nivel país de cómo se manejan los fondos. Ahora en el Consejo, ¿la prioridad es la aprobación del presupuesto? La prioridad es la educación, la seguridad y las obras. A partir de ahí vamos a sentarnos a trabajar en el presupuesto. Entendemos que hay cuestiones que se olvidaron, como es la violencia de género, que es una ordenanza del Frente Renovador, que está sin cumplirse hace dos años, donde ya hay una inversión muy grande que no está tenida en cuenta, pero bueno, lo vamos a discutir ahora. Yo creo que la inversión de los 21 millones de pesos en seguridad no está plasmada en seguridad, sino otras cuestiones y entendemos que la educación y la seguridad son el futuro de esta ciudad y en los planes a largo plazo. Esas van a ser las discusiones que va a dar el Frente Renovador y vamos a trabajar fuertemente en esto. Gracias. 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 Gracias.